Dios me lo bendiga, mi hermano. Les habla Roy Muñoz, director de este Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional. ¿Por qué usted debe tener este libro, esta herramienta de guerra espiritual? ¿Cómo destruir los contraataques demoníacos? ¿Por qué? Porque usted tiene que hacerlo. Porque usted y yo estamos en medio de una batalla. Y el enemigo nos va a atacar y nos va a contraatacar. Y hay que estar preparado y saber cómo destruir todos esos ataques, esos contraataques, para salir en victoria. En victoria, mi hermano. Aquí usted aprenderá, aprenderá aquí, cómo destruir los contraataques demoníacos. Tan, 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 como sea lo que venga, como usted lo destruye en el nombre de Jesucristo. Aquí también usted aprenderá a quién atacan los demonios. ¿A quién le hacen contraataque? A usted. Entonces, aquí explicamos todo esto, paso por paso. Incluso, cómo, en la forma en que ellos más nos atacan a nosotros. Aquí están. Aquí también usted aprenderá por qué el enemigo ataca. Aquí está la forma. También, cuándo contraataquen los demonios más. O sea, ¿a qué hora? ¿A qué hora del día? ¿A qué hora? O sea, es importante saberlo, mi hermano. Saber a qué hora más contraataque los demonios para uno. Ponte preparado ya. Aunque no tengan miedo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Solo que nos falta a usted, nos falta todo prepararnos. Adquirir conocimiento. Y por eso, estos libros dan ese conocimiento. Usted aquí aprenderá cuáles son las armas que tenemos para contratar esos ataques. Tenemos unas armas, mi hermano, que si el cristiano supiera realmente lo que valen esas armas, cuáles son y lo que valen esas armas, la cosa fuera diferente. Entonces, aquí le damos valor, aquí le enseñamos a usted cuáles son esas armas, cómo usarlas para honra y gloria de Jesucristo. Si usted está en liberación, o va a estar en liberación, o un simple cristiano, o sea, simple sentido de que no hace liberación, esto a usted le va a servir bastante. Entonces, son razones más que suficientes para que usted adquiera estos libros. Créame que estos libros son tremendos, son cortos, son cortos, no son muchas hojas, lo mucho práctico para que usted, o sea, no son prácticas, porque muchas hojas a veces como nos cansa. En cambio, así es, de rapidez usted lo estudia, pan al grano, aprende y sigue para otro curso, otro libro, porque tenemos muchos libros. Bien, aquí tenemos toda esta información aquí en estos libros, mucha información. Estos libros usted los consigue, ¿dónde los consigue? Los consigue en Amazon. Va a Amazon, coloca ahí está mi nombre, Roger Muñoz, y ahí salen todos los libros de Amazon. El libro de Cristo Libera, mío, y también se va a la página cristolivera.org, y allí lo consigue. O me ubica a mí, y yo se los envío, hago forma como se los envío. Bueno, mi hermano, sin más, se despide su amigo y servidor, Roger Muñoz, director de Cristo Libera Internacional. Bendiciones, mis hermanos. Gloria a Jesucristo, que a usted lo conectó con este video, este YouTube, de la forma que usted lo ve. ¿Para qué? Para que usted sea entrenado en guerra espiritual, porque él tiene un propósito con usted. ¿Cuál es? Usarlo. Usarlo, alegrar a la gente. Dios lo bendique, hermano. Bendiciones. Chao.